Ha transcurrido un mes desde la desaparición del honor una anciana de 75 años vecina de la barriada de Isla Chica. Desde principios de agosto su familia la busca por toda la provincia. Más de 3.000 carteles con sus rostros se han repartido con la idea de que sea reconocida por quienes pudiera haberla visto. La familia solicitó a la subdelegación del gobierno todas las herramientas necesarias para buscarla por tierra, mar y aire. De momento el trabajo policial no ha dado fruto. Su familia en un primer momento pensó que alguien podría estar detrás de su desaparición. Lo único que sé es que mi mano se ha ido, eso sí te lo puedo decir, que era una persona que ya no se movía de su casa. Mi madre voluntariamente no ha salido. Sin embargo la policía aseguró que no existía nada contundente que demuestre que fuera una desaparición forzada. No tenemos tampoco ninguna base que nos determine de que es una desaparición forzada y no voluntaria en su casa. Mientras tanto su vivienda sigue precintada. La policía judicial ha tomado muestras del interior del inmueble. La policía judicial, sí, la judicial. Ahora tiene presentado eso y no es posible entrar para nada. Así dejó el patio antes de que se le perdiera la pista. Es el lugar donde más tiempo pasaba. Sus vecinos aseguran que siempre iba sola. Yo conozco de ella, no es muy solitaria, pero que en todo momento razonando y hablando sin ningún tipo de problema. Tanto su familia como en el barrio esperan buenas noticias, aunque todos saben que el tiempo juega en su contra y han transcurrido muchos días sin que nadie sepa nada. Porque era vecina de aquí nuestra y muy mal, muy mal. Sin dormir de noche. Soñando con ella todas las noches y sin poder dormir. Una cosa muy rara, ¿no? Muy extraña. Es que ya hace mucho tiempo, ¿eh? Ya se ha llevado a cabo varias batidas por las marismas de Huelva. En algunas de ellas ha colaborado la unidad de bomberos del Polo Químico.